Pero es tan pequeña que solo le permite creer en lo natural. El impío sale de su casa en la mañana creyendo que va a volver. El impío compra comida y cree que no se va a envenenar. El impío se monta en un asesor y cree que no se va a caer. El impío se monta en un avión y cree que no va a aterrizar en una montaña. Si tiene enfermedad, el impío si tiene fe. Pero es tan pequeña que nada más puede creer hasta lo natural. Pero cuando nosotros venimos a Cristo creemos en otra fe que es sobre lo natural. Nosotros creemos en otro tipo de fe que nos permite creer sobre lo natural. Pero si nosotros no permitimos que esa fe crezca y crezca y crezca. Si nosotros permitimos que esa fe crezca y crezca y crezca. Llegaremos a ver cosas que jamás pudimos imaginar. Disculpenme que es que la boca se me queda así. Yo no puedo tomar agua. Hermanos, yo estoy pasando por un proceso difícil. Mis amados.